qué tal amigos hoy vamos a poner a prueba la app del canal con tres sistemas operativos los modificados como son el mini OS y el kernel OS, esto por ser elegido por los que han votado en la encuesta a los cuales les doy las gracias también vamos a estar trabajando con un oficial el cual es el windows 11 en la versión IoT enterprise y este lo incluyo por ser una buena sugerencia del brother pmp morales 809 gracias bro hay algunos detalles que les quiero decir con respecto a estos tres sistemas operativos que hay que tener en cuenta con relación a la aplicación estas pruebas las vamos a estar viendo en paralelo para no extender demasiado el vídeo y que sea lo más concreto posible también les traigo un fabuloso regalo lo primero tener la aplicación vamos al navegador y escribimos bcdexapp.com y entramos en el sitio web en la descripción también está el enlace directo bien en la web están las secciones de qué es bcdex encontrarás una breve explicación de lo que hace internamente la aplicación también está la sección donaciones por si alguien quiere apoyar el desarrollo de la aplicación y el sostenimiento de la web no importa el tamaño de este apoyo todo será recibido con mucha alegría bajando un poco más encontramos la sección descarga aquí encontrarán el botón que nos lleva a la descarga de la aplicación aquí quiero hacer un paréntesis y dejar claro para los creadores de contenido que quieran hacer un tutorial de la aplicación por favor no compartan o suban el instalador a servidores externos esto va contra la ley de derechos de autor por otra parte estarán distribuyendo la aplicación sin mi consentimiento no tengo ningún problema con que se suba contenido sobre la app por el contrario me gustaría muchísimo pero con la distribución de forma externa no estoy de acuerdo ya un creador supo las consecuencias de esto bueno volviendo al tema teniendo el archivo RAR descargado lo descomprimimos clic derecho y extraer aquí abrimos la carpeta y ejecutamos el archivo con el mini padex de icono se nos abre este asistente y aquí simplemente le damos a instalar ahora nos aparece el ejecutable de la aplicación ejecutamos en modo administrador y se nos abre la interfaz dejamos seleccionada la opción crear unidad de instalación pinchamos en este botón y elegimos el disco en el que crearemos la partición para la instalación de windows en esta laptop sólo tengo un disco instalado por ende selecciono el disco C luego pinchamos en el botón de la lupa y ubicamos el archivo de imagen iso que vamos a instalar seleccionó la imagen del kernel loss este procedimiento es exactamente igual con cualquier sistema operativo pinchamos en el botón siguiente y nos sale esta información que nos dice que se creará una partición en el disco C la cual será utilizada como unidad de arranque aquí pinchamos en sí e inmediatamente la aplicación empezará a crear la partición a montar la imagen iso y a copiar los archivos automáticamente sólo es cuestión de esperar un momento este proceso se lleva a cabo más rápido con una iso modificada puesto que tiene menos archivos por copiar luego que termine la copia de los archivos nos aparece este mensaje que si deseamos personalizar la instalación de windows si deseamos hacerlo presionamos en sí nos sale luego esta ventana en la que podremos ingresar un nombre de usuario ingresar también una clave desactivar los widgets esto es sólo para windows 11 enviar los iconos a la izquierda en la barra de tareas omitir la configuración del wifi y desactivar el envío de datos a microsoft como este sistema está modificado normalmente vienen con servicios y aplicaciones desinstaladas entonces aquí no voy a elegir nada sólo ingresaré el nombre de usuario para una vez este sistema esté instalado podremos ver qué aplicaciones podremos desinstalar o desactivar pincho en el botón siguiente y luego nos abre esta segunda ventana en la que podemos hacer un de bloat o desinstalar el bloatware que viene por defecto con windows 10 y 11 pero como mencioné este sistema está modificado y por lo tanto es muy seguro que no traiga nada de estas aplicaciones pasa exactamente con minios pero con windows 11 y ot si podemos seleccionar estas opciones entonces simplemente presionó en siguiente luego nos aparece este mensaje que si deseamos reiniciar el pc y que te asegures de crear una copia de archivos importantes antes de continuar pero claro si tienes demasiados archivos y no sabes cómo evitar que se te pierdan les tengo una excelente solución acompañada de un fabuloso regalo en compañía de aomei y para los suscriptores del canal estamos regalando dos licencias por un año de aomei backupper un software súper útil que te permite clonar discos duros o ssds discos externos y pendrive hacer copias de seguridad completas y hasta migrar tu sistema operativo a otro disco sin perder absolutamente nada es ideal si estás por cambiar de disco instalar un ssd nuevo o simplemente quieres tener una copia de seguridad de tu sistema o archivos importantes con este potente software podrás hacer clonaciones de disco y partición copias de seguridad automática restauración del sistema en caso de fallos migración de windows sin reinstalar la forma de participar es muy simple dale like a este vídeo suscríbete al canal déjame un comentario con el hashtag te amo padex nada es broma deja el comentario con el hashtag aomei cloner y cuéntame brevemente para qué usarías este software por ejemplo hago mi cloner para clonar mi hhd a un ssd o hacer copias de seguridad de las fotos que me tomé en mi luna de miel con ramón en la descripción dejo la fecha del sorteo anímate y lleva de una de estas dos licencias por un año completo de este potente software volviendo al tema presionamos en sí y el pc se reinicia automáticamente en este punto los tres sistemas operativos nos llevan a opciones un tanto diferentes por un lado kernel os por estar en inglés no nos permite seleccionar el idioma y nos lleva a directamente a la sección en la que seleccionaremos el disco donde vamos a instalar el sistema operativo windows enterprise no nos permite cambiar el idioma del sistema operativo pero nos permite cambiar la configuración del formato de hora y moneda no es mucho pero es lo que hay en minios si podemos seleccionar el idioma el formato de hora y moneda y la configuración del teclado sin ningún problema lo siguiente en minios es seleccionar la versión que vamos a instalar pero solamente tiene una entonces simplemente clicamos en siguiente windows enterprise nos lleva a la sección del disco aquí es importante saber diferenciar si queremos hacer una actualización o si queremos instalar el sistema desde cero si queremos hacer una actualización simplemente seleccionamos la partición en la que está el sistema antiguo y presionamos en siguiente o en next por el contrario si queremos hacer una instalación desde cero seleccionamos la partición y le damos en formatear para que así se borre el sistema antiguo y se puede instalar este desde cero algo también a tener en cuenta es que en minios y en kernel os se hace necesario formatear la partición en la que está el sistema antiguo porque no se recomienda hacer una instalación en modo actualización entonces seleccionamos la partición le damos a formatear y luego pinchamos en siguiente inmediatamente inicia la carga del sistema operativo y la copia de los archivos de windows al disco interno esta parte es cuestión de esperar un momento termina la copia de los archivos y el equipo se reinicia automáticamente luego del reinicio llega la segunda etapa en la que se está instalando el sistema operativo una vez terminada la copia de la instalación llegamos al punto de la configuración del sistema en el enterprise llegamos a la sección en la que seleccionamos la región en la que nos encontramos pero en kernel os si nos encontramos con este menú de arranque del sistema en el que vemos la entrada del sistema operativo que se ha instalado y el arranque que hemos creado con la aplicación esa era una de las cosas que quería mencionarles y es que en kernel os es necesario deshacer los cambios con la misma aplicación porque si no es muy posible que nos quede este menú cada vez que vamos a reiniciar el equipo o que lo encendamos pero esto lo vemos en un momento entonces aquí seleccionamos windows 11 que es la versión que acabamos de instalar en kernel se termina de instalar el sistema de configurarse y nos muestra inmediatamente el escritorio en cuanto a la configuración de red de minios este si nos permite hacer el salto de esta configuración cosa que es necesaria porque este sistema no se puede terminar de instalar conectados a la internet y esto es muy importante aquí simplemente pinchamos en no tengo internet y continuamos en enterprise continuamos con la sección de la configuración del teclado aquí si podemos coger una configuración en español hecho esto los tres sistemas hacen una última configuración y luego nos muestran el escritorio por primera vez en minios unos segundos después se nos carga el minios toolkit aquí vamos a configurar y a personalizar la instalación que acabamos de hacer por su parte de kernel os hace más o menos la misma configuración o personalización del sistema pero de forma automática ejecutando unos scripts que vienen con el sistema modificando su apariencia e instalando librerías de c++ en minios nos sale este cartel de advertencia en el que nos dice que se pueden instalar herramientas de terceros las cuales pueden ser detectadas por algunos antivirus como posibles virus pero esto es totalmente normal y no hay razón para preocuparse aunque si esto no les da mucha confianza pueden omitir este paso damos clic en continuar y luego nos aparece la selección del equipo si es una laptop o un pc de escritorio también del lado derecho nos aparecen las opciones para instalar el direct x el menú extendido las librerías de c++ y el menú de inicio clásico de windows esto ya es a elección de cada quien hecha la selección presionamos en confirmar en esta parte de minios y se tarda un poco más por toda la configuración que aplica nos aparece esta ventana y esperamos unos segundos a que termine su carga una vez termine de cargar damos clic en finalizar y el sistema se va a reiniciar al volver del reinicio nos muestra al igual que el kernel OS este menú de arranque del sistema por eso es importante deshacer los cambios con la aplicación para que no nos quede este menú como mencioné hace un momento por su parte de kernel OS también reinicia después de aplicar los cambios a diferencia de la versión enterprise de windows 11 que ya queda el sistema listo para su uso por último mini OS nos muestra el escritorio y vamos a ver cuánto ocupa el sistema en el disco ya instalado nos vamos al disco C seleccionamos propiedades y podemos ver que está ocupando 18.7 gb de espacio en el disco aquí se abre automáticamente este cartel en el que están las redes sociales del creador del mini OS por si desean contactarlo o seguirlo en windows 11 enterprise por su parte kernel OS ocupa poco más de 22 gb en el disco ocupa un poco más que el mini OS ahora viene una parte importante y es deshacer las modificaciones que hace la instalación y digo importante porque de esta forma se elimina todo rastro de la aplicación por favor no hagas lo que he visto en otros vídeos que se van a administración de disco y simplemente eliminan la partición y desde allí eso no es correcto por una razón importante puse esta opción en la aplicación nos vamos a la partición que ha creado la aplicación y luego abrimos la carpeta de ex boot aquí nos encontramos con el instalador de la aplicación y repetimos el paso de la instalación damos doble clic y luego pinchamos en instalar y esperamos unos segundos ahora tomamos el ejecutable de la aplicación o el instalador de la misma y lo arrastramos al escritorio esto es importante porque esa partición se eliminará de esta forma podrá la aplicación funcionar correctamente abierta la aplicación simplemente seleccionamos la opción de deshacer los cambios y donde seleccionamos el disco para crear la partición seleccionaremos la partición que ha creado la aplicación en mi caso es el disco de lo seleccionó y presionó en siguiente luego de esto esperamos a que se cargue la barra roja luego nos aparece el mensaje que nos indica que los cambios se han deshecho con éxito y si nos vamos al explorador de windows podemos ver que la partición que ha creado la aplicación se ha eliminado y este espacio se ha sumado al disco se o el disco que hayamos seleccionado al principio una vez hecho esto si reiniciamos el equipo ya no nos aparece ningún menú ni absolutamente nada y el sistema entrará directamente al escritorio bueno amigos eso es todo por el momento no olviden suscribirse al canal y dejarme el comentario con el hashtag si desean ganarse una de estas licencias que estamos regalando en compañía de aomei no siendo más les agradezco pasarse por aquí y nos vemos en la próxima y